En red, encuentro de iniciativas ciudadanas en Centroamérica y el Caribe, solidarias frente a la COVID-19. Por hacer una breve introducción, desde el Centro Cultural de España en El Salvador siempre ha sido una de las líneas de trabajo importantes el apoyo y fortalecimiento de la sociedad civil, de su ciudadanía y el empoderamiento de ambas. Uno de nuestros proyectos emblemáticos en ese campo fue, por decirlo así, la Casa Tomada, que fue un proyecto estandarte del Centro Cultural junto con un montón de asociaciones civiles que se puso en marcha hasta el año pasado, donde lamentablemente se puso en venta el edificio y el proyecto entró en otra etapa. En la actualidad también el trabajo con la sociedad civil sigue muy presente en nuestro día a día, colaborando con asociaciones, con colectivos, con plataformas que desde distintos ámbitos representan las inquietudes y necesidades de parte de la sociedad salvadoreña. En este sentido, para este año estábamos ya trabajando desde finales de 2019 en un proyecto Experimenta Ciudad, cuyo objetivo era trabajar desde laboratorios ciudadanos en la puesta en marcha de proyectos presentados por la ciudadanía, trabajados por la propia ciudadanía y, ojalá, destinados a mejorar de alguna manera la vida y el territorio de una parte de la ciudad. Sin embargo, la llegada de esta pandemia con el COVID-19 o la COVID-19, la verdad es que la situación en la que trabajamos como espacios culturales ha cambiado radicalmente. En este contexto, en el que convive una parte de la sociedad confinada en sus hogares y otra parte saliendo por necesidad, o bien a causa de su trabajo en primera línea de emergencia, o bien a causa de que tiene que salir a la calle o no tiene alimentos ni condiciones para su sustancia básica. En este contexto, la sociedad civil toma el liderazgo organizándose a través de distintas iniciativas y plataformas con el objetivo de luchar contra los efectos devastadores que causa la pandemia, para la sociedad en su conjunto y, en especial, para los más desfavorecidos. En este sentido, desde España y desde la cooperación, desde la EFID, la plataforma ciudadana que en España se tomó como referencia fue Frenar la Curva, donde voluntarios, emprendedores, activistas, organizaciones sociales, makers, laboratorios de innovación ciudadana, tanto públicos como abiertos, privados, cooperan para canalizar y organizar la energía social y la residencia cívica frente a la pandemia del COVID, dando una respuesta desde la sociedad civil complementaria a la que ofrece el Gobierno y los servicios públicos esenciales. Ojo, y insisto, y desde mi punto de vista es importante mencionar este tema de complementaria, porque incluye el apoyo de la institución pública, pero al mismo tiempo mantiene su independencia, lo que le permite mantener una mirada y un discurso crítico. Así nace Frenar la Curva España, pero prácticamente en paralelo y al mismo tiempo se extiende por toda América Latina, por muchísimos países de este continente americano, especialmente con mucha presencia en países como Uruguay, Argentina, Chile, Colombia, o aquí en Centroamérica, en Costa Rica. Con la idea de fortalecer las iniciativas ciudadanas surgidas en la región, se plantea la organización de este encuentro de iniciativas ciudadanas, tomando como referente el trabajo de Frenar la Curva, pero teniendo en cuenta que en cada país han sido diferentes asociaciones las que han tomado el liderazgo y tratando de visibilizar la importancia de cada una de ellas en el contexto local. Así surgen Raíces en Red, organizado por los centros culturales, pero donde realmente el protagonismo es de cada una de estas organizaciones que están realmente trabajando por la integración, por el fortalecimiento y por la mejora de las condiciones de lucha contra el COVID. Vamos a tener mesas en las que vamos a trabajar temas muy diversos. Ya se ha hablado en una primera mesa de desarrollo económico y social. Ahora vamos a hablar de la tecnología para la ciudadanía. Mañana trabajaremos y hablaremos sobre arte y cultura, migraciones, refugiados y retornados. Y el miércoles sobre redes de cuidados y sobre Raíces en Red, mapeo de iniciativas. Para mí es un placer darles la bienvenida a todos ustedes, a los que están como panelistas, agradecerles también su presencia aquí y su trabajo que están haciendo muchos de ustedes voluntariamente como acción solidaria y como acción ciudadana para mejorar la situación de tanta gente que lo está pasando mal en estos momentos. Así que, bueno, sin extenderme mucho más, darles la bienvenida, agradecerles su presencia aquí, a los que estáis como panelistas y a todos los que están al otro lado de las redes, de los diversos centros culturales y de todas las asociaciones que están compartiendo esta transmisión en vivo. Muchas gracias. Eduardo y Caco, os te doy la palabra para que deis inicio a la mesa. Gracias. Bueno, muchas gracias, Eloisa. Yo me voy a limitar únicamente a presentar brevemente a Carlos Valladares, quien va a moderar esta mesa de tecnologías para la ciudadanía. Carlos Valladares es un arquitecto salvadoreño de formación y un especialista en tecnología, reconocido en Centroamérica porque ha trabajado en diversos organismos nacionales e internacionales en los diferentes países de la región. Ha trabajado proyectos y programas para el dinamismo de ecosistemas para la productividad y el desarrollo humano integral basados en innovación. También es pionero del prototipado rápido a través de fabricación digital en la cenometra y cofundador de la red latinoamericana de Fab Labs, Fab Lab. Ha sido parte de la primera generación de profesionales americanos en juntar el diplomado de interpretación PAP Academy, creado y dictado por el profesor Neil, bueno, es un apellido que no voy a nombrar, director y fundador del centro de BID y átomos del MIR. Bueno, todo un especialista en tecnologías que conoce bien el contexto centroamericano regional. Bueno, pues es un placer contar con Carlos y con el resto de participantes. Otra vez, reitero el agradecimiento por parte de la cooperación española. Bueno, pues me callo y vamos a escuchar lo que nos van a comentar estas organizaciones de iniciativas ciudadanas en torno a la temática de tecnología para la ciudadanía. Un gusto ser el moderador y gracias por la invitación al Centro Cultural de España. Realmente el objetivo de esta sesión es que podamos tener un momento para reflexionar, pero también para construir diálogos en el sentido de esta coyuntura por el COVID-19 que se ha convertido, digamos, en algo que está cambiando y está transformando la manera en la cual no solo nos relacionamos, sino como el futuro inmediato se ha visto acelerado, digamos, el tema de transformación digital, de comunicación. También hemos ido notando cómo ha habido una aceleración en las tecnologías. En el caso de ello, ha funcionado también en el mundo de los FABLA, porque como decía Eduardo, es de donde vengo y de alguna manera conozco a algunos. Por ejemplo, con Jeff hemos tenido la oportunidad de coincidir en Hackerspace, acá en El Salvador, de hacer travesuras. Y bueno, pues a los demás no los conozco personalmente, pero sí me gustaría pues que arranquemos también presentando, abriendo un poco el panorama para poder entender, digamos, los diferentes puntos de vista que estamos por discutir. Voy a presentar a cada uno de los panelistas, uno de ellos es Jeff Isalatar, de MAKERS Guatemala, una organización que trabaja pues en la cultura MAKERS y la comunidad MAKERS guatemalteca. Nos acompaña también con José Trejo, de El Salvador Conectados, que es una organización que nace justo en la coyuntura de esta pandemia hasta algunos meses acá en El Salvador. Nos acompaña también de Honduras, SAC y Smith, de la organización JAN. Y nos acompaña Gustavo Ripoll, del Instituto Tecnológico de Santos de Domingo. Entonces acá, digamos, pues tenemos una breve pauta, digamos, con la cual queremos ir conversando. Y esta pequeña introducción, digamos, yo creo que el contexto, una de las cosas que a nivel de iniciativas ciudadanas siempre sucede es cómo generar que estas iniciativas tengan un empoderamiento bórona. Es decir, cómo puedan construirse de abajo hacia arriba. Yo creo que ese es un punto focal que vamos a estar tratando de ir coincidiendo o al menos conversando en torno a eso. Es lo que en otros países, por ejemplo en el mismo España, se ha visto cómo este movimiento de tren a la curva fue un movimiento en el cual la ciudadanía también se empoderó y ha ido creciendo, como se presentaba Loíza. Entonces quisiera que cada una de las organizaciones, un orden específico, puedan presentarse y contarnos más o menos en un lapso de dos o tres minutos cómo nace la organización a la cual ustedes están representando en este panel, Iniciativas Ciudadanas con Tecnología, y cuál es la forma de la estructura de funcionamiento de esta iniciativa que nos acompaña. Entonces quizá que nos cuente un poquito el nacimiento y la estructura con la cual funciona su organización. No sé quién quisiera romper el hielo y arrancar comentándonos si está invitado a hacerlo. Gracias por lo primero. Primero gracias por la invitación. Nosotros en Iniciativas Guatemala, nuestra iniciativa realmente nació de una manera espontánea. Es bien interesante el hecho de, por ejemplo, hay muchas comunidades de tecnología en Guatemala, cada una con sus propias tecnologías, cada una con su propio enfoque, pero debido a la coyuntura y a la problemática que hemos estado viviendo, hemos estado, muchos de los integrantes de las comunidades habían estado con la inquietud de poder crear algo, alguna solución, de poder crear ventiladores, de poder crear productos o servicios que puedan ayudar a la población en general a mitigar todo este tipo de problemas. Pero el problema principal y por lo cual nosotros decidimos realmente empezar con algo mucho más sencillo, en este caso pues Maker CT se creó bajo la premisa de poder construir y dotar a los hospitales públicos de equipos de protección personal, totalmente impreso en 3D y gratuito para las personas de los hospitales, para todo este tipo de cosas. La única razón por la cual decidimos hacer esto principalmente fue por el hecho de la rapidez. O sea, es mucho más sencillo poder diseñar una visera, que de hecho no la tengo, pero es mucho más rápido y hacerlo al final tiene un impacto mucho más grande porque en el tiempo en el que nos hubiera tomado desarrollar, por ejemplo, y tal vez aquí nuestro compañero de San Domingo nos va a contar lo difícil que es poder hacer un ventilador y el tiempo que lleva de desarrollo, el tiempo que hubiéramos podido en hacer investigación, desarrollo, lo invertimos en algo que sabemos que es mucho más sencillo. Entonces, la iniciativa realmente nació en un post de Facebook, fue bueno, nosotros se los voy a decir en guatemalteco, es, miren muchachas, hagamos algo. He visto que muchas de las personas en Facebook están comentando, bueno, reunámonos, hagamos un grupo y apoyemos a la primera línea, que en este caso son enfermeros y doctores. Entonces, así fue como nació. Bueno, ahorita ya estamos mutando algo un poco más formal con una forma de asociación en la cual estamos viendo la manera de poder recaudar fondos y ser autosostenibles, en la cual estamos viendo si manejamos un modelo de uno a uno, entonces manejamos uno de venta directa al consumidor, y ese mismo modelo se da a los hospitales, porque ya después de dos meses de estar trabajando, pues la gente tiene que comer. Entonces tiene que, o sea, es también pedirle mucho a la gente también, esto hasta cierto punto es considerado. Entonces estamos mutando hasta este punto para ver qué tal nos va, y eso es un torneo de tres. Perfecto. Muchas gracias, Jeffrey, por la introducción. Vamos quizás con, ahora sí, Gustavo. Hola, hola, muy buenas tardes. Para mí es un honor estar representando ante esta mesa el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, en nuestro caso también la República Dominicana, y nuestra organización surgió a partir de la iniciativa de algunos secretados y estudiantes de la universidad. Nosotros, viendo con la conexión que existe y la globalización, uno se mantiene informado de lo que está ocurriendo a nivel mundial, y gracias a Dios tuvimos la dicha de ver qué estaban haciendo nuestros colegas en diferentes partes del mundo, inclusive, antes de que el primer diagnóstico diagnosticado con COVID llegase al país. Vimos que empezaron los prototipos de ventiladores, también empezó el tema del Facebook por la misma idea, por lo mismo que dijo Jeffrey. Empezamos con Facebook en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, pero bajo otra modalidad, bajo la modalidad de corte láser, los fabricamos cortados a láser completamente, y pudimos, de cierto modo, con una sola máquina, masificarlos, y poder fabricar 700 en un día. Fuimos creando, uniéndonos con otras comunidades, con otras universidades, también la comunidad de impresores, de personas con impresión en 3D, elaboraron los modelos de prusa, y así fuimos llevando poco a poco eso. Teníamos en mente la idea de los ventiladores, como una idea a largo plazo, pero vivimos en un país, en vías de desarrollo, donde el sistema de salud no es muy bueno, y en una población de aproximadamente 11 millones de habitantes, solo tenemos alrededor de 400 ventiladores en uno. Y conociendo la situación y la demanda que hubo en China, que hubo en España, que hubo en Italia, aunque después definieron ciertos cambios en el tratamiento, que gracias a Dios se han reducido, bueno, por tema del tiempo de investigación, no, han reducido el uso de ventiladores. Ya está llegando, ya por ejemplo hoy, hoy aquí en República Dominicana, la asociación de... definió que ya se llenaron los intensivos, no hay más ventiladores, y tomamos la iniciativa de crear, diseñar bajo los conceptos de nuestros colegas, a nivel latinoamericano, a nivel latinoamericano, en España, crecido por los parámetros del MIT, un ventilador capaz de cumplir con los factores básicos. Pero no tanto como un ventilador, lo diseñamos como un ventilador, pero más como un dispositivo de asociación ventilatoria, un dispositivo que es capaz de mantener a un paciente estable, antes de llegar a la etapa de ventilación. Tenemos todos los parámetros que tiene un ventilador, hemos hecho pruebas en simuladores con entubado, hemos hecho pruebas en personas, en humanos, con máscaras, y máscaras completamente selladas, y todos los resultados han sido positivos. El tema de parámetros, en términos de validaciones, digámosle así, y ahora mismo lo tenemos ya, desarrollamos el productivo con las pruebas, y gracias a Rockwell Automation, una empresa internacional ubicada en Zona Franca, aquí hemos podido lograr masificarlo, pero ha sido un trabajo muy arduo, y ahora mismo estamos en proceso de fabricación de 300 unidades, ya orientado a la cantidad que sea necesaria, que esperamos que no sea mucha, no por tema de falta de capacidad de producción, sino por un tema de humanidad, la verdad, mientras menos sea mejor, porque eso habla sobre los indicadores en nuestro país, de la pandemia. Excelente, muchas gracias por la introducción, no sé si había, creo que un pequeño video, en este bloque, lo vas a compartir. Sí, sí, lo puedo compartir en la próxima pregunta, o si quieres lo hago ahora. Perfecto, o si quieres, me da gente pregunta, para ver cómo los proyectos, en la segunda, excelente, gracias, vamos a pasar con Tati, para que nos puedas contar un poco, cómo nace la organización, y cómo está estructurada. Ok, fíjate que aquí en Honduras, pues, nace, pues, fue algo como bien, por así decirlo, rápido, empezamos una semana después de que nos pusieron en cuarentena a todos, era un domingo en la noche, por así decirlo, cuando nosotros miramos un post de un arquitecto, que prácticamente decía así como, vamos a estar fabricando estas, quien se quiera unir, entonces, un hacer. Pues, me acuerdo que yo le escribí, y le dije, yo tengo una máquina, una impresora, y quiero unirme, de hecho, ya habíamos, con mi novio ya habíamos hecho algunas pruebas, y habíamos estado mirando todo lo que pasaba en Italia, digamos, de estos chavos que estaban haciendo válvulas, y con impresión 3D para las ventiladoras, porque estaba totalmente escaso en todo el mundo, entonces, pues, un día después de que escribimos, que nos escribimos por Facebook, me acuerdo de que hice un post también a Facebook, y de repente ya teníamos 50 personas trabajando con máquinas, pero, las personas se querían unir, pues, ellos querían, hacer algo, a pesar de no tener esas máquinas, entonces, empezaron como, a hacer, otro tipo de prototipos, ya sea de corte láser, teníamos unas que eran de PET con acrílico, por ejemplo, y teníamos otras que eran de Fibran, entonces, empezamos a hacer como varios modelos de estas caretas, y al final, logramos entregar más de 17.000, en todos los hospitales, al principio teníamos como, previsto, hacer nada más 3.000, porque nosotros pensábamos que, teníamos que hacerlo nada más a los hospitales priorizados, ¿no?, los que tenía el gobierno como priorizado, pero al final, y con los contagios masivos, esto fue aumentando, de tal manera, que todo el personal, era de primera línea, entonces, las solicitudes, eran demasiado, y de repente, las personas, que, digamos, no tenían ni máquinas, ni cortadoras láser, entonces, ya se estaban, ya nos estábamos organizando en grupos, entonces, ya había como grupos de maker, había grupo de logística, había grupo de solicitudes, y, hicimos un grupo bastante grande, bien organizado, había uno de donación, entonces, así fue como, nació Wiran, que, le pusimos Wiran, porque, en Lenka, significa esperanza para el pueblo, que es básicamente, lo que estamos trabajando, no estamos, ayudando, a estas personas, que nos están ayudando, entonces, la gente, tenía los ánimos, bien bajos, aquí, y, y, de repente, ver este tipo de, de, este tipo de iniciativas, les dio una esperanza, entonces, prácticamente, por eso, nuestro nombre, ahorita, actualmente, ya se está trabajando, en los prototipos, de varios ventiladores, de que ya, hay uno, que ya está funcionando, y, en eso, pues, empezaron a salir, varias iniciativas, a raíz de, 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 entonces, se empezaron a, a unir a nosotros, ahorita, hay una, con una empresa que se llama Periquitos, ellos hacen, eh, mascarillas, y por la compra de una mascarilla, se dona otra mascarilla, entonces, estas mascarillas, son de tela, pero se están donando, a las personas, que no pueden comprarse, una mascarilla, y, entonces, después, comenzaron a salir, más propuestas, en las que también, estamos ayudando, como, eh, hay una que se llama, prójimo, que es como una universidad, entonces, en esta, se, se reúne gente, empieza a donar comida, se lleva como, una bolsa de alimentos, a personas que, no tienen alimentos, pues, debido a que no están saliendo a trabajar, y ven del día al día, y, eh, creo que nuestro último proyecto, en el que estamos metiendo, como nuestro esfuerzo, ahorita, es a uno de huertos urbanos, que, realmente, es como una, una, respuesta, a, a estos, efectos colaterales, que tiene la pandemia, entonces, entonces, no, no tenemos como, eh, comida, por así decirlo, entonces, vamos a empezar a plantar, nuestra propia comida, y, pues, prácticamente, eso es en lo que estamos. Excelente, Sabri, ya nos vas a contar un poco más, de cada uno de los proyectos, en la siguiente ronda, cuando, estemos ya, como más en específico, muchas gracias, Sabri, vamos a dar paso, a Juan José Trejo, de Salvador Conectado, para que también nos pueda comentar, cómo nace la iniciativa, y cómo están estructurados, en la actualidad. Hola, Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias por la invitación, fíjate que, ya como, tú lo mencionaste, hace un par de minutos, eh, la iniciativa nace, debido a la coyuntura, que se veía, acá en el país, en base a, la necesidad, del, de contrarrestar, el COVID-19, eh, nosotros como organización, nacimos fácilmente, de hablar entre amigos, eh, empezamos a detectar problemas, empezamos a ver fallas, qué sé yo, problemas de comunicación, la, desinformación de la población, eh, la, la población se, qué sé yo, se desinformaba, con respecto a un dato, con respecto a una noticia, qué sé yo, eh, poder obtener ayuda del gobierno, eh, en fin, en el montón de problemas, que se estaban dando en eso, entonces, en base a eso, nos reunimos un par de amigos, y decidimos, platicar, qué, con qué podíamos ayudar, a toda la población, debido a que somos tecnólogos, somos, ingenieros, que sabemos sobre muchas, sabemos mucho sobre tecnologías, pero a veces, entramos, claro, y debido a que hay muchas, eh, organizaciones en el país, en El Salvador, qué sé yo, de desarrolladores, de, diferentes, qué tipo de organizaciones, decidimos hacer una convocatoria abierta, a todos los que, están en estas, en estas organizaciones, desarrolladores en el país, y, ese mismo día, que nos, nos organizamos, eh, tiene un volumen, muy alto, de personas, que se quieren sumar, y quieren, hay potencia, más acertación, de la ciudadanía, también, que apoyan, ¿no? Es correcto. Muchas gracias, Juan José, ya vamos a, a continuar, conociendo un poco más, vamos a dar paso ahorita, a Gustavo Rippol, también, en este bloque, vamos a aprovechar, Gustavo, para que tú nos compartas, eh, un pequeño video, que tenés, también, eh, entonces, cuatro minutos, más o menos, para que nos cuentes, un poco, ya más en concreto, los proyectos, o iniciativas, que han desarrollado, en el Instituto Tecnológico. Sí, por supuesto, eh, en el Instituto Tecnológico, desarrollamos, eh, un ámbulo automatizado, sus características, eh, de los diferentes, países, países de Latinoamérica, nosotros, no somos los, eh, que están trabajando, en eso, como por ejemplo, dijo la señorita, y también, tenemos compañeros, en Colombia, que están trabajando, en este tipo, de proyectos, eh, lo que le llaman, un ventilador, un ámbulo, por definición, un dispositivo, eh, también, con un resucitador manual, o bolsa autoinflable, que tiene la capacidad, eh, la capacidad, manualmente, eh, suplir, dependiendo de las fuerzas, que se le haga en la mano, suplir con un aire, a los pulmones de un paciente, ya sea de forma, indirecta, eh, por mascarilla, o de forma, o de forma, por tubo, por entubado, eh, depende, todo, depende de, de fines, dependiendo del nivel de, o de problemas hormonales, que tienen también. un ventilador, es un dispositivo, eh, toma aire, de una fuente, y, mecánicamente, produce, al pulmón, con una presión, y un volumen determinado, eh, consta con una serie de válvulas, una serie de controles, eh, una serie de filtros, de conexiones, de tubos, con la finalidad de simular, lo que viene siendo, la funcionalidad del músculo, del tubo, cuando el paciente, no tiene esta capacidad, de hacerlo por sí mismo. El ventilador, tiene, ciertas características, que se han ido desarrollando, a través del tiempo, pero en medio de una pandemia, nosotros, por ejemplo, en la República Dominicana, lo que no, no tenemos la, digamos así, la, primero, la accesibilidad, accesibilidad de materiales, y, también, la accesibilidad, la información, porque, en la República Dominicana, nunca se ha, fabricado anteriormente, un ventilador, y se ha, fabricado, en cuanto al tema, del dispositivo médico, en la Nuestra, es una franca, bajo un código, completamente cerrado, plano, completamente cerrado, lo cual, no tenemos acceso, por lo que nosotros, empezamos con un nivel, de experiencia cero, aquí podemos ver, seleccionado, lo que era, en este momento, el prototipo, de ventilador, del sistema, aquí, diferentes, prototipos, algunos surgieron, surgidos en España, otros surgieron, en Italia, otros surgidos, en otras partes, otras partes, de Europa, Alemania, todos fueron trabajando, y decidieron, irse, a lo más simple, nosotros fuimos, buscamos, el camino seguro, entonces, nos fuimos, por el área, del sistema, de los ambos, ambos, es algo simple, en la década, de los, 60, 50, anteriores, pandemias, no se había, recurrido, exactamente, al uso, de los ambos, porque, de por sí, los métodos, de manufactura, de esos, se hicieron, casi, pero, sí, al mismo principio, que, lo que, ya era, la deformación, de un, cuerpo, un cuerpo, que tenía, la capacidad, de adquirir, de aire, puede, redireccionar, el aire, para que, al paciente, con las compresiones, determinadas, y estos, niveles, de presión, y de volumen, son controlados, adecuadamente, eh, el tema, de un entubado, o un uso, o un uso con mascarilla, lo que puede hacer, es provocar un daño, por eso, por eso, va a más, lo que habló, y también, el tema, de, de validación, conjunto, con los demás proyectos, que anteriormente, mencioné, eh, yo tuve, exactamente, cargado, con, al equipo, del INTEX, lo que fuera parte, del diseño, y de la fabricación, de primer prototipo, y, lo dedicamos, ya, a una empresa, con base, en que, de manufactura, así, nuestro, roadblock, ha sido, el tema, de conseguir los materiales, esperar que llegue, eh, y, podemos ver, un, un diseño, eh, uno de los prototipos, que fabricamos, el cual, tenemos, de este modelo, tenemos 10, ya luego, lo hemos unido, a medida que vamos, manufacturando, lo vamos, mejorando, y, vamos realizando cambios, que no alteren, el control del equipo, el cual, tiene la capacidad, de medir, los mismos parámetros, que mide, un ventilador normal, nos refiero a parámetros, como son, por ejemplo, el volumen tidal, que es la cantidad de aire, que el equipo envía, al paciente, la presión, que es, aquí, la más importante, de todo, porque una presión, en exceso, incluso, puede llegar, a dañar un pulmón, sin, sin solución, o sea, literalmente, puede llegar, a explotar un pulmón, y, tenemos también, las frecuencias respiratorias, y, otros parámetros, como la relación, de inspiración, y expiración, aquí podemos observar, todo se realizó, a nivel de, a nivel de ingeniería, se realizaron pruebas, en vías, tajánicas, se realizaron pruebas, electrónicas, se realizaron pruebas, de que, el equipo realmente, de lo que tiene que dar, en cuanto a parámetros, que se dicen, por ejemplo, 500 mililitros, el equipo de 500 mililitros, con un dispositivo, especializado, para eso, para medirlo, y, otros parámetros, correspondientes, podemos ver, un pequeño video, video, del primer prototipo, cuando estaba, en el área de, en la parte de pruebas, y, podemos observar acá, que, bueno, lo quise hacer así, para que pudieran observar, el funcionamiento, y los mecanismos, para que, para que pudieran entender, cómo funciona el dispositivo. Ok, lo podemos ver, ahorita, si le das play, para que podamos, también, dar paso, a los siguientes panelistas, y, con eso, cerraríamos, los proyectos, que ha sido una presentación, por ejemplo, en concreto. Bueno, ahí se observa, cómo, con componentes, que, pues, lo que encontramos, básicamente, en este prototipo, se hizo, con un motor, de un limpia vidrio, de un vehículo, por ejemplo, de un limpia parabrisas, aquí, ambos que habían, en el mercado, pero, se tuvo que hacer, preparar una logística, para poder llevar esto, a producción en masa, bastante complicada, y, por ejemplo, ya nosotros tenemos, aproximadamente, de tres, a cuatro meses, trabajando con eso. Buenísimo, muchas gracias, Gustavo, por tan, enriquecedora presentación, también, para que la audiencia, vea, digamos, más en detalle, lo que, estas diferentes iniciativas, están haciendo, vamos a dar paso, ahorita, a Sartis, para que nos cuente, también, cuatro, cinco minutos, por máximo, qué es lo que han estado, trabajando, cuáles son, ya en concreto, los proyectos, o iniciativas, que nos cuenten, un poquito más de detalle, ¿sabes? Ok, nosotros, estamos trabajando, por así decirlo, en cuatro etapas, la primera etapa, y con la que empezamos, fueron con los escudos parciales, que, como mencioné antes, eran impresos, y, corte láser, entonces, esa fue nuestra primera etapa, nuestro objetivo, era, era, donar a todos los hospitales, públicos, que estaban priorizados, y pues, alcanzamos nuestra meta, donamos, más de 17 mil, escudos faciales, y, realmente, seguimos con eso, nuestra segunda etapa, fue, el equipo de bioseguridad, en trajes, y, se hicieron también, unas camillas de aislamiento, estas camillas, prácticamente, eran para, trasladar, a un paciente contagiado, de la ambulancia, de su casa, a la ambulancia, y de la ambulancia, al hospital, y que estuviera, totalmente aislado, sin contacto, con el personal, que él estaba trasladando, y con otros pacientes, que no eran COVID, por ejemplo, entonces, esa fue nuestra segunda etapa, la tercera etapa, es la de los respiradores, esa de los respiradores, hay varios grupos, aquí en Honduras, que se está trabajando, con varios prototipos, ahorita ya, hay uno en funcionamiento, y también están, esos de, de oxígeno, con esas válvulas, Charlotte, esas ya, ya están en funcionamiento, en varios hospitales, y la cuarta etapa, es la de, el, de los efectos, de contrarrestar los efectos, colaterales, de, de la pandemia, ¿no? Entonces, aquí es donde viene, y se unen, varias iniciativas, y se juntan a Wira, como, la que mencioné, hace, hace ratos, de periquitos, que de, donar, mascarilla, a personas que, eh, no cuentan, con el dinero suficiente, para comprarse, eh, para estar comprando mascarillas, son mascarillas reutilizables, y, eh, estas mascarillas, digamos, se compra una, a un muy bajo precio, y se dona la otra, a personas de escasos recursos, eh, también está, en, dentro de la cuarta etapa, está la de, donar alimentos, y la de los cuartos urbanos, que ya viene como, en este efecto de, eh, de la escasez, de, de alimentos, por así decirlo, del, del, de la cadena, de, de, de suministros, porque como estamos encerrados, ya no es, ya no es tan fácil, eh, que toda la gente pueda, salir a comprar al súper, por ejemplo, eh, no tenemos los mercados abiertos, entonces, es, es una de las, de las iniciativas, en las que estamos trabajando, trabajando también, eh, a esta, pues, realmente, digamos, como cuando nosotros iniciamos, con la primera etapa, que nada más eran como los, todos faciales, se fueron uniendo más, y más personas, tendrán más ideas, e incluso ahorita tenemos un grupo de desarrollo, e investigación, donde se están, eh, aportando más ideas, y en las cosas que podemos ayudarle a los médicos, por ejemplo, ayer nos llegó una carta de un médico, para ver si podíamos fabricarle unas cánulas, para una terapia de oxigenación, entonces, estamos viendo, cómo podemos hacer, señal, y fabricar, este tipo de, este tipo de, de equipo, que ellos están necesitando, y que no se encuentran, porque, pues, hay escasez, a nivel mundial, entonces, prácticamente, esos son nuestros, nuestros proyectos, en los que estamos trabajando, y, y en los que vamos a seguir trabajando. Excelente, Sabi, muchas gracias, me gustaría, que en la siguiente pregunta, que vamos a formular, cuando, ya terminemos la, la ronda con Jeff, eh, he visto, digamos, que en la iniciativa, ustedes, tienen, como, bien estructurado, la fase, digamos, y que, orgánicamente, seguramente, han ido evolucionando, creando, comunidades de investigación, y desarrollo, sería bien interesante, que en la siguiente pregunta, que tiene que ver, con el propósito, y la mirada, post COVID, llamémosle, de alguna forma, o la entrada, a la nueva normalidad, como, como ustedes, lo han venido, estructurando, y pensando, que nos puedas compartir, en la siguiente pregunta, un poquito más, porque fue bien interesante, como nos ha estructurado, de alguna manera, el storytelling, digamos, de lo que van haciendo, muchas gracias, vamos a dar paz, creo que, te pusiste en mute, Carlos, es cierto, perdón, no, decía que, tú nos puedas compartir, las iniciativas, o ideas, que están en maduración, o algunos proyectos, que ya se concretaron, así que, te dejo la palabra, y eso, ok, y, bueno, de parte de Makers GT, como les digo, hay un montón, realmente hay un montón de iniciativas, en Guatemala, no necesariamente, todas, estamos en el mismo, pero si conocemos, cada una parte, pues, cómo van, y qué es lo que necesitan, nosotros, como grupo específico, de Makers GT, estamos realmente, comprometidos, más al área, de la protección, del equipo de protección personal, es bien interesante, realmente, cómo, cómo fue, igual, igualmente, escuchar toda la parte, de los demás compañeros, cómo son muy parecidas, nuestras, nuestras experiencias, y todo ha sido bastante orgánico, lo bonito, de trabajar con Makers GT, es que, literalmente, tenemos gente, de todo el país, o sea, desde, de la frontera con México, hasta, la frontera con el Salvador, y todos los Unidos, aquí tengo, cabal, el, uno de los, de los primeros prototipos, de, de, de los face shields, que, que desarrollamos, porque realmente, la, la, la idea era, tomar, por ejemplo, el de Prusa, o tomar varios de los que ya habían en internet, y poder hacer uno, que fuera lo suficientemente rápido, para poder imprimirlo, en casa, y que cualquier persona, que pudiera comprar, hoy mismo, una impresora, lo pudiera, sin ningún conocimiento, solo con un instructivo de descargue, fácil, el slicer, y un par de calibraciones ahí, lo logramos hacer, en, en, en un par de días, de nuevo, colaboradores, así, super pilas, lo hicieron así, bastante rápido, entonces, ahorita los proyectos que están, que nosotros tenemos en mente, siempre son de la, de la mano del equipo de protección personal, estamos desarrollando la parte de unos, eh, contenedores de mascarilla, que se aplican aquí la nariz, o las salvadorejas, también tenemos la parte de, de los face shields, ahorita estamos desarrollando uno, que, que trabaja como que fuera, un, un, un tipo de bisagra, en la cual se, se sostiene directamente, el, el acetato, cualquier plástico que se ponga ahí, y, eh, eventualmente, entrando ya, ya un poquito con los planes, eh, post-COVID, que sabemos que realmente no es tan sencillo, o sea, y, no sabemos cuándo va a ser eso, pero realmente nosotros, eh, también por el hecho de que tenemos un montón de, de personas especialistas en, en un montón de, de disciplina, son interdisciplinarios, estamos pensando en que valen proyectos, que puedan ayudar a las personas, ah, por ejemplo, estamos trabajando en un, un vivero, eh, no vivero, tiene una, una especie de, de plantación hidropónica, donde tú puedes comprar cualquier cosa ahí en la, vas a la perretería, o si tienes tubos, pues puedes hacerlo así, let's do it yourself, y crecer ahí mismo tu, tu propio alimento, ese tipo de cosas, eh, entonces, los planes van por ahí, ahorita, realmente estamos rebotando un montón de ideas, debutando, para, poner, eh, todas las energías, en las cosas que nosotros podemos, eh, realmente determinar, que pueden servir, eh, teniendo el enfoque de, uno, pues ayudar a la gente, segundo, que sea, eh, lo más fácil, lo más sencillo, no por eso tiene que ser malo, sino lo más fácil de replicar, para que, pues teniendo en cuenta que en Guatemala, el 60% de la población es pobre, entonces, lo puedan hacer ellos mismos, eh, sin tener que endeudarse, o hacer ese tipo de cosas, eh, pero por ahí van nuestros planes, por ahí van. Excelente, Jeffy, muchas gracias, vamos a, a, por el tiempo, digamos, por el formato, también, para dejar algunos, espacio de preguntas, a la audiencia, pueden estar escribiendo por el chat, eh, voy a tratar de, hibridizar un poco esta, pregunta, que ya es un poco, ya estamos, ya conocemos las iniciativas, ya sabemos, algunos de los proyectos, vea, en detalle, en sus espaces, pero ahorita, de cara a la nueva normalidad, digamos, cada una de esas iniciativas, eh, obviamente nace con un propósito, pero la coyuntura, de la pandemia, hace que cualquier propósito, tenga que mutar muy rápidamente, ¿no? Que tenga que reinventarse, casi como un prototipo electrónico, que va iterando, como lo veíamos, en el caso de Gustavo, ¿no? Como, como mostraba ya en la presentación, esas iteraciones, el diseño iterativo, ahora, a nivel estratégico, y de propósito, como cada una de las iniciativas, ha estado en las conversaciones, en estas asambleas, en estas reuniones de grupo, que tienen ustedes, como han estado hablando, en torno a la nueva normalidad, digamos, como se le ha denominado, y como las iniciativas, ya sea, por ejemplo, ¿no? En algún momento, seguramente, no se necesitarán tantos respiradores, creemos, ¿no? Esa es como la prospectiva, que todos tenemos, y se necesitarán huertos, como lo que nos decía Sapi, que es súper interesante, pues, quisiera que, de cara a que vamos a ir entrando, a esta fase ya de culmen, digamos, de todo este conversatorio, que podamos unir, las dos preguntas que teníamos, por un lado, la visión, o el propósito, hacia esa nueva normalidad, o sea, cómo quieren, cada una de sus iniciativas, entender, esa nueva normalidad, y por otro lado, el rol, que como tecnólogos, ya sea mí, que son developers, han venido protagonizando, de alguna manera, lo vemos con los Chil, esa cifra, es 17 mil, o sea, es grande, acá hay un proyecto, que solo ha hecho como 3 mil, y ya es con casa presidencial, y todo, o sea, realmente es admirable, como muchos de los responsables, que han tenido esta iniciativa, entonces, en concreto, pues, es una pregunta, un poco compuesta, cómo vemos el futuro, en perspectiva, hacia esa nueva normalidad, que cada vez, como que parece que entramos, pero no logramos entrar, y que otros países, como España, Italia, ya pasaron por ahí un poco, y uno ve en internet esas cosas, y como tecnólogos, digamos, vemos ese nuevo rol, que el COVID nos ha presentado, a ser dinamizadores, de alguna manera, de estas iniciativas, entonces, quisiera arrancar esta pregunta, con Juan, con Juan Terejo, para que nos pueda comentar, un poco, esa visión, ese propósito, digamos, de hacer la nueva normalidad, y como grupo, cómo han ido interiorizando, el rol que han tenido, como tecnólogos, en el caso de ustedes, más como developers, entonces, te dejo la palabra, Juan José, para que nos comience. Gracias, Carlos, sí, como te decías, nuestro rol como tecnólogos, ha sido muy importante, en el marco del COVID, debido a que, nosotros hemos tenido, que apoyar en muchas áreas, llámese de tecnología, llámese de comunicación, divulgación de información, todo lo que tiene que ser, en un momento, se llegó a pensar, en un proyecto, de desinformación, de la población, porque, si bien es cierto, el gobierno, nuestros gobiernos, nos dan protocolos, de información, o pasos a seguir, reglamentos, o estatutos, a seguir, en el marco, de la pandemia, también, hay personas, que, no de mala manera, o no de mala voluntad, que, terminan desinformándose, por no tener, la información, meramente clara, entonces, nosotros, como organización, estamos, también, en desarrollar, un sistema, o un sitio web, o una aplicación, que, te permita, ver, primeramente, si estás dentro, del rango de cuarentena, donde debes de estar, por ejemplo, se hablaba, en algún momento, de cerco sanitario, entonces, la idea, de poder desarrollar, una aplicación, que te permita, saber si estás dentro, del rango de cuarentena, es muy importante, para nosotros, porque, que tal, tú, por no saber, por no conocer, te vas, empiezas a hacer, algo, algún que hacer, diario, o alguna actividad, que, hacer, por alguna razón, te sales, del rango de cuarentena, entonces, esta aplicación, en lo que tienes, puedes avisarte, en esto, saliendo del rango de cuarentena, claro, también, que pensamos, en aplicación, un sitio web, que, este, te permita obtener, protocolos personalizados, en base al rubro económico, en cual te desempeñas, por ejemplo, qué sé yo, si eres, este, comisione, arquitecto, si eres, qué sé yo, profesional, transporte, o cualquier otro rubro, desarrollar una aplicación, que te dé, protocolos personalizados, en cuanto al rubro, que te desempeñas, también, basado, en los protocolos, del gobierno, está dedicando, para la, para la reapertura económica, de las personas, también, este, escuchaba, de una propuesta, que se basaba, en desarrollar, sistemas de irrigación, electrónica, por ejemplo, este, se ha visto, últimamente, con, al inicio del invierno, se vio que muchas personas, este, del tema de agricultura, perdían, o tenían daño, en sus fechas, porque, por ejemplo, la, el invierno, llega muy tarde, o llegó, o llegó retrasado, había personas, que estaban perdiendo, sus fechas, sus cultivos, entonces, se hablaba, de poder desarrollar, o poder impulsar, un sistema de irrigación, electrónica, que pudiera, optimizar, las, la, los mantos acuíferos, que se yo, los, los cursos de agua, para que las personas, pudieran optimizar, en base a sus, a sus sembradíos, o a las hortalizas, o el, o de, acrícola, que siembran, pudieran optimizar, los niveles de agua, que están, regando en nuestros lugares, o donde poder obtener, los niveles adecuados, para la, para la cantidad, de sembradíos, que hacen, y así, hay, 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 hay muchos proyectos, que queremos optimizar, por ejemplo, con el tema, que hubo hace poco, de la, de la tormenta tropical, que dejó mucho, mucho golpe, acá en la población nacional, hubo una, una propuesta, de proyectos, que nació, para, este, conectar, víveres, y ayuda solidaria, a otras, a personas, que no estaban tomadas, ni en cuenta, en los censos nacionales, por ejemplo, este, hay personas, hay comunidades, hay albergues, que no están, que no están reconocidos, dentro del sistema nacional, porque, precisamente, por la desinformación, por la poca información, que tiene el gobierno, capaces de estos lugares, que, si bien es cierto, sirven como albergues, pero al final, no son reconocidos, porque el gobierno, no lo está en cuenta, por dos razones, una, porque, no están tomadas en cuenta, sencillamente, porque no saben de ellos, entonces, nacía ese proyecto, de, para poder, como, conectar personas, empresas, organizaciones, que quieran, hacer donativos, y conectar, eh, albergues, que no están reconocidos, dentro del sistema nacional. Perfecto, muchas gracias, Juan José, vamos a, a dar paso, para escuchar, ahora, para hacerlo un poco, más interactivo, quizás, vamos a, regresar a, Tati, a que nos cuente ella, en esto de las fases, que tú hablabas, que tal vez, no puedo contestar, cómo lo ven, de cara a la nueva normalidad, me pareció bien interesante, las últimas fases, que han ido pensando, que son, muy lógicas, sobre todo, acá en El Salvador, no sé, en Jura, pero se ha dado un fenómeno, de la bandera blanca, de la gente, que no tiene comida, con una toalla, una sábana, una bandera, un símbolo, y uno ve, digamos, que realmente, en el área del interior del país, estos, kilómetros, kilómetros, de bandera blanca, o sea, la gente no está trabajando, no está detenido, y es muy incierto, a veces, en cuándo, se va a aperturar, entonces, yo creo que ustedes, han como que, si lo he ocupado, un poco más eso, y nos gustaría conocer más a detalle, pues, esa conceptualización, cómo lo han ido bien, de tanto, todos. Sí, fíjate que, esto de la nueva normalidad, realmente es como, bien difícil, como de verlo, porque, estamos como, ante, esta pandemia, que realmente, nos ha hecho como, enfrentar realmente, y ver, en qué, qué es lo que estábamos haciendo mal, como sociedad, ¿no? Entonces, a raíz de, a raíz de todo esto, no solo, no solo como huirán, sino que, varias, varias personas, se han unido, y están trabajando, como paralelamente, ¿no? Todos están como, como, hemos visto bastante, en las calles, gente que se está quedando, digamos, que no puede pagar ya, su mensualidad, en, 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 donde vivían los apartamentos, entonces, están quedando como, prácticamente, la intemperie, entonces, estamos viendo como, no solo huirán, sino que un montón de ciudadanas, de, de iniciativas ciudadanas, están como, ayudando, están como, sacando ese lado solidario, que tienen, entonces, de ahí fue, como nació la idea, de, de hacer este, este, estos huertos, ¿no? Los espacios aquí, en Tegucidad Alpa, son bien reducidos, son bien pequeños, no hay, no hay espacio para sembrar, entonces, estamos viendo, cómo hacemos, y cómo solventamos, esa necesidad, de comida que hay, y a la vez, adaptar al espacio, entonces, hicimos unas maceteras, que prácticamente, son pequeñas, son como de, de doce por doce, pero, estamos, adoptando este diseño, para que pueda ser escalable, y, no solo escalable, sino que se puede hacer, digamos, de varias, de varios materiales, no solo impresos, sino que también se pueda, eh, hacer en barro, entonces, toda esta comunidad, que, que, que hacía, eh, cosas de cerámica, subvenirs, y cosas así, que se han quedado sin trabajo, porque ya no, ya no está activa, como esta economía, del, del, del turismo, entonces, entonces, que estas personas, puedan tener un trabajo, puedan poder fabricar, sus, sus maceteras de barro, para estos huertos, y que los puedan vender, a bajo costo, y que la gente empiece, a plantar la comida, que va a consumir, entonces, esto ya no solo, ya no solo nos hace, como, menos dependientes, de, del comprar comida, sino que también, se pueden crear comunidades, de, de intercambiar, ¿no? Yo tengo, tantos rábanos, y, entonces, tienes tantos tomates, entonces, intercambiamos, entonces, ya se, ya se crea otro tipo, de, de comunidad, aparte de esto, creo de que, creo que, la pandemia, ¿no? Ha hecho de que, de que nos unijamos, y eso, eso de que, de que, hemos unido a todos los, los makers, de Honduras, prácticamente, nos da una ventaja, porque, realmente, es como un montón de gente, quiere hacer un montón de cosas, y que tiene el apoyo, porque hemos visto que tenemos el apoyo de la población, ¿no? Entonces, esto, esto, pues, creo que aminora un poco, esto del cambio, a, a lo que estamos acostumbrados a vivir, y a lo que vamos a vivir ahorita, después de que termine, esta pandemia, por ejemplo. Entonces, prácticamente, es como, aminorar, esa transición, porque, prácticamente, si nos vamos así, de golpe, es como algo, bastante difícil, ¿no? No estamos acostumbrados, a vivir así. De alguna forma, están tratando de ir construyendo, como ciertos puentes, digamos, para que la gente, más desfavorecida, vulnerable, en este momento, pueda tener esa, esa rampa de transición, a través de la ayuda, de este iniciativo. Exacto. Excelente. Muchas, muchas gracias, muchas gracias, buenísimas, la iniciativa. Y cerramos con Gustavo Ripoll, que nos pueda comentar, esta visión, Gustavo, del propósito, de la nueva normalidad, como el rol en Dominicana, de los tecnólogos, ¿no? ¿Cómo ha sido? ¿Cómo lo han conversado ustedes, dentro de la institución? Bueno, definitivamente, en nuestro caso, nosotros, empezamos todos, todos los makers, empezamos cada quien por su lado, digamos así, ¿verdad? Hasta que, con el tiempo, con las conexiones, cada, todo fue tomando su lugar, cada, cada grupo de expertise, fue tomando su, fue tomando, el, el área que le pertenecía, ¿verdad? Eh, por ejemplo, hubo tres grupos, que surgieron, haciendo ventiladores, los tres. Eh, hubo, más de cuatro, cinco grupos de personas, que surgieron haciendo, Facebook, eh, hubo también un grupo, que desarrolló una aplicación, igual, para, para definir los lugares, en lo que, lo que estaban focalizados, los, los puntos de brotes, de COVID, entre ellos, fue, por ejemplo, la Universidad Autónoma, de Santo Domingo, eh, en nuestro, en nuestra área, en nuestra área, bueno, con el tema de los space, eh, por un tema de demanda, eh, por un tema de demanda, todas las entidades, pueden, fabrican los space, y, y, hicieron en su mayoría, en donación, hasta que, surgieron los grupos, de personas, que, que, que decidieron comercializarlos, y bueno, ya, eh, por tema de, de, abasto de material, y eso, hemos seguido fabricando, pero, pero ya no en tan gran cantidad, pero cuando se necesitó, aquí la cantidad de space, eh, o, de la barrera, de los, en general, eh, hasta el punto de llegar a, llegar a, gastarse todo el material en el mercado, entonces, eso fue lo que paró, y, parte de, de eso, que un poquito indignante, realmente, es que las, publicitarias, y otras empresas, decidieron vender los space, y agotaron el material, que estábamos utilizando nosotros, para donación, todo fue donación, el pueblo, y la, y bueno, la, algunas secretarías de estado, otra, grupos, de empresas, el pueblo de por sí, eh, donó, y, monetariamente, monetariamente, el pueblo dominicano, sacó su, o sea, demostró que no, el tema, el, el pueblo dominicano, demostró que en base a donaciones, el, el dinero no fue nuestro problema aquí, básicamente, el problema aquí fue, eh, la disponibilidad de materiales, y el hecho de que, del nivel de producción, que nosotros en República Dominicana, tenemos, que es, eh, ensamble, y manufactura, no llegamos, a, a producir, es algo que tenemos en común, todos los, con la mayoría, de los países latinoamericanos, que no llegamos a producir, esa materia prima, eh, no tenemos, ese nivel de tecnología, ¿verdad? y nos encontramos con ese, con esa problemática. Eh, yo, a nivel personal, entiendo que, la pandemia no se va a terminar, de un día para otro, entiendo que, la solución de, cuarentena, la cuarentena, para que funcione, totalidad, eh, debe hacerse, rigurosamente al cien por ciento, o, se hace al cien por ciento, o, no se hace, y, bueno, el nivel que hemos manejado, nosotros, eh, bueno, nuestros países, en verdad, la cuarentena, y la mayoría, en una cuarentena, moderada, bueno, funciona, no voy a decir que no funciona, funciona para, para controlar, la cantidad de infecciones, pero el momento en el que, para que la cuarentena, funcione, tiene que durar de veintiocho, a treinta y cinco días, eh, todo el mundo encerrado, y eso, físicamente, es, muy difícil de lograr, inclusive, para los países más desarrollados, y, pues, tiene que tener un control total, de, de la población, entonces, ya, tenemos que, acostumbrarnos, a que eso, el hecho de que, decir, que la cuarentena, se va a acabar en un día, eh, o que dentro de treinta días, la cuarentena, se va a acabar, no es posible, a menos que se haga eso que estoy diciendo, a menos de que se, que cierren todas las personas, y que se le dé comida, a cada uno, por cada una, por una ventana, y siendo realista, todo algo que no va a pasar, y no puede pasar, por temas de que ya, en otros países, está ocurriendo, que el tema del, el abastecimiento de comida, por temas de que, simplemente, no hay una infraestructura, preparada para eso, entonces, como tenemos que aprender, a vivir con el COVID, eh, bueno, lo que estamos tratando, de hacer es, poniendo nuestro granito, de arena, para tratar de mitigar, los efectos, que esta va a tener, y tratar de, y crear, esta, inmunidad de rebaño, poco a poco, no en un golpe, como puede ser, poco a poco, con la elaboración, de mascarilla, con la elaboración, con la elaboración de sistemas, dispensados de, 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 de forma inteligente, como, maíz, que era al fin, verdad, cuando te queda que haber contacto, y tratando de mejorar, pero, tarde o temprano, un 60, 70, 80% de la población, va a llegar a, va a llegar a infectarse, y lo que hay que tratar, es de, de tener, ese control, y que los efectos, sean lo mínimo posible, por lo que hablaron, del tema de la carga, ha hablado del tema, de la carga viral, no es lo mismo, tú salir, infectarte, con una mascarilla puesta, que se alfide, estar en contacto, con 60, o 70 personas, sin mascarilla, que se alfide, y, y al final, de toda una muerte, segura, prácticamente, que yo hice, un pequeño cálculo, un pequeño cálculo, para terminar, por ejemplo, República Dominicana, hay un estimado, de mil personas, al día, eso son 30 años, eso son 30 años, entonces, siendo realista, eso es algo, con lo que hay que vivir, y ya bueno, surgirá la vacuna, surgirán, otra solución, pero ya, eso es una, es un virus, como la influenza, que se queda, queda con nosotros. Perfecto, muchas gracias, por esa, esa visión, vamos a ir cerrando, y invitamos a la audiencia, que a través de Facebook, puedan, generar consultas, en sus comentarios, para poder nosotros, trasladarlas, y digamos que ahorita, voy a hacer una última pregunta, como conclusión, de este, de este foro, de iniciativas ciudadanas, pero también, pensando un poco, en cómo estos lugares, de encuentro digitales, puedan, causar de alguna manera, sinergia, entonces, quisiera que en sus conclusiones, pudieran, darnos su perspectiva, de cómo ven, el trabajo en red, a nivel regional, si lo ven, en un plazo, no tan largo, digamos, poder trabajar Guatemala, con Honduras, con Dominicana, poder ir cohesionando, redes regionales, para podernos ayudar, no solo localmente, o nacionalmente, sino un poco, regionalmente, siendo un ismo, tan cercano, digamos, Guatemala está, tres horas y media, cuatro horas, en nuestro país, igualmente Honduras, y bueno, el Caribe, pues, es un poco más lejano, pero, pero nada, que no, no se haga comercialmente, tenemos muchas relaciones, dominicanas, con El Salvador, y con Centroamérica, entonces, quizás, como, cerrar con su opinión, un poco, de cuáles son sus conclusiones, de todo esto que hemos conversado, pero también pensando un poquito, en este imaginario de redes, redes colaborativas, nacionales, que piensan, y cómo lo ven, si lo ven, corto plazo, mediano, o si ven que eso es, muy largo, digamos, lo que sí podría seguir, con eso me gustaría a mí, de nuestra parte, cerrar este panel, y luego ver si hay algunas preguntas, del público, y si no podía cerrar con eso. Vamos a arrancar, voluntariamente, no sé quién quisiera, creer este, yo te cuento, más o menos, por dónde van las, nosotros, porque al final, realmente, por ejemplo, nosotros sabemos, que no somos los pioneros, en general, para el COVID, porque hemos sido, de los casi últimos, los últimos, pero hemos sido, de los, que se han contagiado, mucho después, de las grandes, de los grandes países, entonces, hay una iniciativa, a nivel internacional, con la cual estamos, con Sabdi, no sé si está, Gustavo, pero es, se llama, es, se llama Red Internacional Maker, que exactamente, lo que quiere, hacer es, alinear, y, y, realmente, hacer que, que todos los puntos, de esta red, pues, puedan trabajar en conjunto, ¿sí? Entonces, es una, es una iniciativa, que realmente nació, de parte de, de Coronavirus Makers, de España, que se trasladó aquí, a, a Latinoamérica, y que al final, es un movimiento, pues, internacional, del cual, por lo menos, con Maker CT, somos parte, hace unas, una semana, dos semanas, fue la, la inauguración, digamos, o el evento principal, con respecto a, a la red internacional, y, pues, es eso, entonces, no, obviamente, no va a ser la única red, van a haber muchas redes, porque hay personas, que no se conocen, entonces, pero que conocen a otras personas, entonces, poco a poco, se van a ir, formalizando, y, haciendo, una estructura, que al final, tenga un peso, a nivel internacional, porque al final, eso es lo que se busca, o sea, aquí en Guatemala, por ejemplo, es complicado, o sea, a, a nosotros, si no estamos, hasta cierto punto, constituidos legalmente, pues, no podemos recibir, donaciones, o cualquier cosa, al tener una, un paraguas, por ejemplo, una red internacional, de cualquiera, pues, ya podemos recibir, incluso mucho más, con respecto a dinero, de lo que puede darnos, pues, el gobierno de Guatemala, porque aquí, las horas, cuestan que sales, pues, yo convertí a dólares, y a veces es poquito, entonces, sí, yo creo que es, primero, esencial, que todos estemos articulados, que nos conozcamos, y, y lo mejor sería, que trabajáramos juntos, pero, y, si no, si no fuese ese el caso, pues, que conociéramos las demás iniciativas, y que pudiéramos consultarnos, y, y poder, eh, ayudarnos entre todos, tal vez no, no trabajar así, como todos, en la, con la misma línea, pero saber qué necesidades, que es importante, y creo que sí, van a salir muchas redes, con respecto. Buenísimo, y muchas gracias, por ese dato, también, de la red internacional, que es algo nuevo, y, que creo que va a ser bien relevante, para los resultados, de esta mesa, de trabajo, que pueden dar, más inercia, en el futuro, inmediato. Gracias, vamos a pasar, ahorita, con Juan, con Juan Trejo, nos pueda comentar, un poquito, sus conclusiones, a nivel de cierre, Juan, y también, un poco, pensando en esta idea, de cómo conectarse, con otras iniciativas, y, de la región, y poder hacer, sinergia, trabajo, colaborativo. Sí, este, bueno, básicamente, la conclusión de esto, es hacer conciencia, a la población, y principalmente, hacer conciencia, de que, no salgan, si es necesario salir, si no es necesario, mantener cuarentena en casa, seguir todos los protocolos, que dice el gobierno, que quiera ser o no, que es cierto, hay veces, que tenemos, de hacer otras, otras actividades seculares, pero, en la medida de lo posible, la mejor manera, de prevenir el COVID, como tal, es guardar cuarentena, domiciliar, cuarentena, bueno, autocuarentena, básicamente, este, y bueno, nosotros como organización, pues la idea de nosotros es, apoyar con información, apoyar con, con iniciativas, que puedan ayudar a la población, que es el hecho, información, divulgación de, interno, que ayuda, con, yo, de, movilización, movilización, canasta básica, canasta solidaria, que es el hecho, esa es una de las, de las, de las, de las cosas, que estamos intentando, igual, que hay, este, iniciativas, ideas, ideas, que puedan ayudar a la población, que alguna idea, que se invadora, que se, vamos a apoyar nosotros, o, bueno, estamos, abrimos las puertas, para que puedan unirse a nuestra organización, poner la idea, en la medida de lo posible, la podemos desarrollar, de igual manera, si se quieren unir a nuestra organización, pues, tenemos un canal abierto, en disco, la manera básica, de unirse, es, este, dar un formulario, donde, hombre, a que te dedicas, o a que rutes, casi, o a que los empleados, o al, y luego, pues, ahí hay varias, varias, varias ideas, que se están desarrollando, te puedes unir a cualquiera de ellas, siempre y cuando, o, tengas la, o tengas la, la buena voluntad, de poder apoyar a esas, todas las ideas que tenemos. Perdón, Juan, justamente, esa era una pregunta, que acaba de aparecer, en Facebook, que la gente pregunta, hay una pregunta, específica, de cómo poder unirse, entonces, tal vez, bueno, ya lo dijo Jeffrey, pero podemos regresar con Jeffrey, después de ti, para decir, quizás, el enlace principal, para que la gente, lo conozca, y, se pueda conectar, y ahí, registrarse, y todo, que les pueda dar, un poquito de la información, principal, ¿no? Ok. ¿Habló? Sí, eh, sí, ¿no? Bueno, vamos a, 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 vamos a pasar con nosotros, dos panelistas, el enlace, Juan, eh, ¿cuál es, como el dominio, digamos, para poder entrar, conocer? Bueno, básicamente, tenemos una página web, que se llama, el salvador con estado, punto, por ejemplo, ahí tenemos, este, la información básica, de la organización, las diferentes, estamos publicando, las diferentes, estamos desarrollando, y de igual manera, tenemos un enlace, a un formulario, eh, donde la turquena, ya, ya les paso la url, el formulario. ok, perfecto, bueno, muchas gracias, Juan, eh, ahí vamos a compartir en Facebook, a través del Centro Cultural de España, estos enlaces, para que las personas se puedan sumar, y Jeffrey, también, que puedas comentar, eh, algún enlace de página web, o de Facebook, para que los puedan seguir, y luego cerramos con, Tati, y finalmente con Gustavo, Gustavo. Ok, y ahora se los, se los voy a poner aquí en el chat, eh, nos pueden encontrar en redes sociales, como Makers GT, eh, para ser parte realmente, solo necesitan, eh, cabal, llenar un formulario, y, eh, pues escribir, escribir al inbox, realmente no, no hay mayor cosa, más que querer ayudar a, a las personas, y, como están listas, parte de mí. Excelente, muchas gracias, Jeffrey, bueno, damos paso a, que nos haga su cierre, como conclusiones, pensando un poquito en esta idea de trabajar, o de finalizar, regionalmente, estas redes colaborativas, que se pueden, o que se han ido despertando en los países, y de pronto, en la región. Y luego al final, das un poco la información de la organización, porque la gente está muy interesada en conocer más. Pues fíjate que, como decía Jeffrey, a raíz de esas iniciativas, que surgieron localmente, en todos los países, nos unimos todos, en esta red internacional, MAKER, y eso, no solo, no solo nos ayuda, en cuanto a, en el cine, sino que también, en cuanto a la, a la red de apoyo, de ideas, ¿no? si yo tengo esta idea, yo la paso, hay un, hay grupos de soportes, y grupos de investigación, si yo tengo esta idea, si yo la paso al grupo de investigación, y hay, un montón de MAKERS, que son especializados, y ya están trabajando, en, en este tipo de, de iniciativas, digamos, como los respiradores, entonces, ellos ya nos pueden dar, como un feedback, de, de lo que ya, ellos, eh, hicieron, y cómo ha funcionado, entonces, ya, eso mejora, un poco, nuestro sistema, de, de información, y de trabajo, no nos vamos a ir, solo a hacer algo, y, que no sea aprobado, en otro lugar, y que posiblemente, nos salga mal, entonces, creo que estas, estas redes de apoyo, que han salido, nos han beneficiado bastante, eh, con, en ese tema, no, con el tema de que, eh, se hace algo, y ya es open source, ya lo podemos utilizar, ya está aprobado, entonces, eh, pues, ese tipo de cosas, nos ayudan bastante, en cuanto a, a, a lo tecnológico, ¿no? Estamos ahorita, como, como decían, por ahí, en, en, en una revolución industrial, entonces, eh, ya nosotros estamos, como, produciendo, desde nuestras casas, o sea, ya no, ya no es necesario, tener una maquila gigantesca, para poder producir algo, sino que, ya podemos hacerlo, desde nuestras casas, y poder dar, una respuesta inmediata, no estamos esperando, a, a que, el mercado, que está súper agotado, ahorita, esté haciendo, eh, que nos ponga en lista de espera, por así decirlo, sino que ya podemos dar, una respuesta inmediata, eh, con eso, también, eh, nos dimos cuenta, de que podemos, eh, como decía, decía Gustavo, de que, de que se habían agotado, todos los, los, todo el material, por ejemplo, aquí agotamos, todo el filamento, o sea, todo, todo el mercado, no hay nada, entonces, arcaí de esto, estamos pensando, en, eh, reciclar, poder producir los propios filamentos, qué cosa mejor, entonces, este tipo de cosas, eh, hace, hace que nosotros evolucionemos, y que podamos dar respuestas, a otras problemáticas, ¿no? y, pues, para invitarlos, nuestras redes sociales son, Wira, HN, en Facebook, Instagram, y, eh, eh, Twitter, y también están las redes sociales, de la red internacional, está la página web, que es, somosrim.org, para quienes puedan buscarlo, y puedan ver las iniciativas, eh, no solo a nivel centroamericano, y del Caribe, sino, a nivel latinoamericano, y de Europa, entonces, somos bastantes, y estamos unidas ahorita. Perfecto, si nos ayudas en el chat, acá del Zoom, para que puedan compartirlo, en las redes sociales, eh, un centro cultural, y bien interesante, antes de cerrar con Gustavo, bien interesante lo que mencionabas, porque justo esta tercera revolución, que Jeremy Biffin, que es como el creador de todo este concepto, lo venía hablando desde los años 70, con las crisis del petróleo, pero como que tuvo que llegar un momento, este momento, este blackout, digamos, donde todo se volvió negro, ¿verdad? Para realmente empezar a considerar, ¿por qué no hay tanto filamento en el mercado? Eso se acabó en el tratado también, es porque no producimos filamento en el tratado, todo se importa, igualmente en Honduras, seguramente, o en Guatemala, ¿cómo pasamos esta idea de consumidores, a consumidores, dejó de ser un poco teoría, y está totalmente vigente en la práctica, en el día a día, cada quien se está como rebuscando mucho, por reinventarse, negocios, institución, universidades como Harvard, para que ya no van a usar las pastillas, ya no van a usar los edificios, porque se dieron cuenta que lo pueden hacer online, la gente no va a regresar en mucho tiempo, entonces, yo creo que es súper interesante todo lo que están haciendo en Honduras, felicitarse, de verdad, de verdad, bueno, a todos, en general, pero me ha parecido bien, y cerramos con Gustavo Rippol, que nos dé su conclusión, en su panorama, y como desde Dominicana, desde otra perspectiva, del Caribe, se ve esta idea de redes colaborativas, y ya pues con esto, vamos cerrando, tan interesante panel, y voy al final a dar la palabra a Eduardo, para que se cierre de parte del sistema, te dejo la palabra. Efectivamente, Carlos, entre todas las, bueno, entre ideas de todas las personas que nos han ayudado, y entre ellos, tíos mecánicos, médicos, doctores, me llegó una, con una información, una frase, que me dijo, pues la siguiente, que los mejores, los mayores avances que han tenido los ventiladores, han sido en tiempo de pandemia, o sea, en las mayores, porque que pasa, los ventiladores son un dispositivo de baja, de bajo requerimiento, normalmente un porcentaje muy bajito de la población, incluso de cuidado intensivo, lo necesita, por eso aquí en cuidado intensivo, solamente tienen uno y dos, cuando fácilmente manejan 10, 12, 14 camas, entonces, como, como, vivimos en una sociedad capitalista, ¿verdad? No vamos a decir que los ventiladores no son restatables, económicamente, pero no son algo de alto volumen, hasta que llegan situaciones como las de ahora, y las empresas, no deciden interrumpir, no deciden interrumpir, no deciden interrumpir, y surgen situaciones como esta, con Dios delante, dentro de varios años, ya que aquí en República Dominicana, vamos a estar fabricando ventiladores profesionales, competitivos, como los de cualquier otra parte del mundo, por lo tanto, hemos desarrollado dispositivos de seguridad, dispositivos de, para mantener, para mantener vida, con el mínimo viable, pero estamos buscando ya, profesionalizar el dispositivo, y lograr hacer algo, incluso exportable, todo en cuanto a temas de precios, precios accesibles para todos, ventilador se puede cortar, 10, 15 mil dólares, cuando con 1 mil o 2 mil dólares, se puede fabricar, entonces, por ahí, por ahí vamos nosotros, en cuanto al tema de Face Shield, nosotros hemos utilizado los Face Shield, que encontramos, ¿verdad?, en las redes, hemos tirado más por grupos de WhatsApp, que han surgido a nivel internacional, y eso, no estamos afiliados, ni a un grupo, nos hemos enfocado, en trabajar, adquiriendo información, con poco panel, pero próximamente lo estaremos, ya estaremos abriendo, toda nuestra información, pero de una forma, en cuanto a temas de ventiladores, de una manera controlada, ¿por qué controlada?, nosotros no podemos tomar la responsabilidad, de simplemente tomar un dispositivo, y de identificar todo el pensador, que hace así, porque un ventilador, es un equipo que requiere, de un nivel de expertise, para fabricar, de una serie de conocimientos, así como hizo, por ejemplo, el equipo de Mercedes Benz, donde bajó un contrato, de forma totalmente gratuita, que pasan los datos, y el know-how, de cómo hacer sus ventiladores, así mismo, pretendemos nosotros hacerlo, a todo aquel, que nos lo pida, y que quiera, y quiera hacerlo, de una forma gratuita, tal como lo estamos haciendo nosotros, no para que no se, tergiverte la, la idea, ¿verdad?, que nosotros tenemos, pero nosotros tenemos que, que vamos a hacer esto, en el momento que ya, bueno, ya estamos en producción, pero ya en el momento, que logramos organizar, organizar bien, toda esta información, en el momento, que nosotros tengamos, ya lecciones aprendidas, en el momento, que el equipo, ya tenga uno, o dos meses, en funcionamiento, para que, para nosotros garantizar, que lo que nosotros, estamos brindando, vaya a ser, bien utilizado, y, sea, algo de funcionamiento, constante, que no vamos a hacer, no estamos haciendo un equipo, de que se utilice, y que una persona incubada, en medio del uso, por ejemplo, se vaya a parar, se han aplicado, todos los criterios de ingeniería, pero recuerden, que no hemos conseguido, todos los dispositivos, que requerimos, y hemos tenido que modificar, y utilizar lo que tenemos, entonces, todo esto, todo eso, está poniendo a prueba, y, pasarle esto, a una persona, que no tenga, las capacidades, puede ser incluso, un peligro, para la, para la sociedad. Tal vez, si nos ayudas, también, como mencionando, cómo poder encontrar, un poquito más de información, del instituto, si hay algún website, alguna fanpage, si ustedes, divulgan, información, si pudieras compartirla, y también en el chat, para que la dejen compartida, en el centro social. La página del PINTECH, del Instituto Tecnológico, de Santo Domingo, la cual es, pintech.edu.do, ahí, en contactos, pueden enviar, los correos, que nos los van a hacer llegar, vamos a, cierren el teléfono, también, para contactarse, en otras, diferentes áreas, se pueden comunicar, ahí, con la señorita, Jessica, por teléfono, en la página del INTECH, lo podrán ver, hay una sección, que está, destinada, para esta área, y, a través de comunicarse, ahí, podrán llegar, o acceder a nosotros, Roberto. Perfecto, muchas gracias, Gustavo, un placer, también, haberte conocido, y a todo el panel, de mi parte, ha sido un gusto, poder moderar, tan interesante, discusión, y relevante, a la, a la cultura actual, por la COVID, y bueno, dejo a Eduardo Salgado, para hacer el cierre oficial, de esta mesa, de iniciativas, ciudadanas, y que, se tiene una locuña, y un placer, haber compartido, con todos ustedes, un gusto, Eduardo. gracias Carlos, que me gustan, Jeffrey, Juan, Charlie, ha sido un placer, he aprendido mucho, creo que este, ya tiene un trabajo, encomiable, súper necesario, marcando pauta, como estáis hablando, torno a esa idea, de compartir, código abierto, algo que es, imprescindible, y bueno, que estoy siendo líderes, aquí, al menos, en la región, centroamericana, marcando yo creo, que la pauta, de lo que va a venir, tanto como el teletrabajo, como este tipo, de herramientas, sociales, ciudadanas, yo creo que han venido, para quedarse, y así que, yo creo que todos, yo personalmente, os doy las gracias, como ciudadano, del mundo, por el esfuerzo, todo voluntario, hay que, yo creo que remarcar, lo que todo lo que está haciendo, de manera voluntaria, para beneficio de la sociedad, bueno, pues nada, muchísimas gracias, muchísimas gracias también, a todos los que nos están viendo, desde sus casas, ahí, les hemos dejado, en el perfil de Facebook, los contactos, como pueden contactar, en las organizaciones, que tenemos acá, en la mesa, y les invito, a que, mañana, pues también asistan, a la siguiente mesa, que va a estar dedicada, a arte y cultura, en este caso, la va a coordinar, nuestros compañeros, de Tegucigalpa, y va a ser a las 3 de la tarde, hora de El Salvador, que nada, muchísimas gracias a todos, y nos estamos viendo, y bueno, muchas gracias por todo. y bueno, y bueno,